Asuntos de salud, el reloj biológico culpable de despertarnos temprano durante los días de descanso pareciera ser nuestro peor enemigo, pero de acuerdo con expertos, dormir más horas no siempre es lo mejor para la salud. Emilia asegura que lo intenta seguido. Como los fines de semana, levantarme no sea a las 11, 12 más o menos, pero no puedo. Me desperto a las 6 de la mañana. La idea de dormir muchas horas durante un día de descanso es frecuente y es que creemos que así recuperaremos el sueño perdido. Es una mala creencia, en realidad no sirve, en realidad no sirve como un mecanismo de recuperación. Lo que tengo que hacer es tener un esquema de prevención y tener un esquema de higiene muy claro en términos de sueño. Al día una persona realiza alrededor de 12 actividades básicas, pero en realidad pasamos horas en constante actividad. Estos días saco el perro, hago ejercicio, super ayuda en casa, voy por mi mal trabajo, regreso. Pero el no alcanzar el descanso adecuado podría no solo frustrarnos, sino también afectar nuestra productividad mínimo un 30%. Podemos tener el riesgo de ser menos productivos. ¿Por qué? Porque se compromete mi atención, se compromete mi memoria, se compromete mi capacidad de aprendizaje. Voy a estar en una zona de vigilia de mucho cansancio, de mucho desgaste. Lo ideal, aseguran, es dormir mínimo ocho horas diarias y de no poder cumplir con estas, entonces dedicar máximo 20 minutos a las llamadas siestas. Beatriz González, Azteca Noticias.